¡Hola! Mucho gusto, hermano, hoy en el Teatro de la Gorda y Roberto Lozano que los está invitando este próximo 15 y 16, viernes y sábado, fin de semana de julio, para que no se pierda este evento. Recárguese de la risa en el Teatro de la Gorda y Sábado, un evento bien bacano, hermano, donde vamos a tener al Mono Sancha, a Mani, Pantala y a André. ¡Grito, mi colta! ¡André a los piernas, oiga!